La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La química es llamada a menudo ciencia central, por su papel de conexión con las otras ciencias naturales. En ese sentido, resulta importante la asignatura química 2. La asignatura desarrolla en el estudiante la capacidad de explicar las transformaciones de la materia y su interacción con la energía, principios y teorías que permiten el pronóstico bastante confiable de esas interacciones. Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de explicar la termoquímica, el comportamiento de los gases, la cinética química, el equilibrio químico, la química orgánica y las características de los polímeros orgánicos, y aplicar la dinámica de los mismos en diversos procesos de la naturaleza o medio de estudio. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.